Con cerca de 200 proyectos recibidos de participantes provenientes de distintas localidades del Estado, la Secretaría de los Jóvenes concluyó la recepción de dichos trabajos de cara a lo que será la entrega del Premio Estatal al Mérito Juvenil, el cual se desarrollará el próximo 13 de septiembre. Cabe señalar que dicho premio en la presente edición contó con una nutrida participación de diferentes rubros de la sociedad, así lo aseguró Jesús Vázquez Estupiñán, Secretario de los Jóvenes. Hay aproximadamente 200 trabajos registrados que cumplen con los requisitos, porque ese es el punto, y afortunadamente es muy nutrida la participación desde los más jóvenes hasta los que ya cumplen 29 años, la edad para participar es de los 15 a los 29 años, y afortunadamente ha habido muy buena presencia. En todos los rubros este premio favorece el estímulo para jóvenes que han destacado, que tienen una trayectoria. El encargado de las políticas juveniles destacó que habrá dos categorías con 18 premios y una bolsa garantizada para los ganadores de 44 mil pesos, por lo que el secretario aseguró que dichos proyectos habrán de trascender para que causen eco en la sociedad y perduren en beneficio de la misma. Y bueno, son dos categorías, son 18 premios, las bolsas de estos premios son muy buenas, son 44 mil pesos, pero sobre todo más allá de este estímulo que es importante, que es significativo, nos parece que la posibilidad de trascender y que estos proyectos verdaderamente tengan eco, tengan ejercicio, y se lleven a cabo y que perduren a beneficio de la sociedad michoacana. Con imágenes de Omar García Dueñas, Carlos Rodríguez, Grupo Mármor Informa.